¿Cuál era el motivo de la coordinación de regidores? ¿Cuál era el motivo de la coordinación de regidores? Realmente tengo una muy buena relación con todas las fracciones, lo dije ahorita en la conferencia, los temas más importantes, tuve mucho tiempo para sentarme con los regidores del PRI, con los del PRD, con Jorge del PT, con el Químico Soto del Paz. Entonces no había motivos, pero bueno, se respeta al final, soy institucional, quiero trabajar por Mazatlán, seguiré trabajando por Mazatlán, todavía sigo siendo secretario general, soy consejero estatal del PAN. Y bueno, hay mucho camino. Creo que los temas importantes ahorita no era quitarme, realmente los temas importantes como partido era sentarnos todos los liderazgos, ver qué nos pasó, qué tenemos que hacer. Y hasta ahorita nadie ha convocado a esa reunión. Martín Pérez y yo estamos ahorita haciendo recorridos con la militancia, agradeciéndoles el apoyo que recibimos el 7 de junio y toda la campaña. Pero bueno, ellos tomaron esta decisión. Estamos en un tiempo que creo que no era lo adecuado. A lo mejor, como ya se acerca el 2016, ya huele a muchas candidaturas. A lo mejor hay gente que está cerca del alcalde que, pues como que no le caigo y como que me ven como pretenso a pesar de que ni siquiera me he destapado. Pero bueno, insisto, soy institucional y seguiré haciendo las cosas bien por Mazatlán. Pues ojalá a mí me hubiera dicho Arturo que me quitaba por razones que él tenía. Pero al decirme que le dijeron que me quitara, era porque le faltan pantalones, sinceramente. Y lo digo, y no me rajo. Yo fui presidente de la delegación y yo me acuerdo que estaba Alejandro Higuera el presidente y yo no me doblé con Higuera. Al contrario, hice que todos funcionaban, pagaban cuotas. Hasta él me pagó las cuotas y lo hice que fuera al partido. Yo no me rajé. Realmente, realmente, los que tenemos muchos años en el partido, la gente lo que espera de un líder del PAN, ser así. No, 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 no nos gustan los liderazgos que se doblan. Mira, de mi parte, y lo digo sinceramente, no habrá fractura. Ahora, soy un panista y me considero un político maduro a mi edad. Quiero mucho al partido. Cuando no quieres al partido, a veces tomas decisiones con el estómago. Entonces, ahí está, me partí el arma en la campaña. Ayudé tanto a Nadia como a Martín. No importa, tomaba mi horario como regidor y de ahí me iba a las campañas. Eso es querer al partido. Eso es. Y si uno quiere al partido, buscará que no haya fractura. Hay a ellos que toman decisiones con el estómago, pero creo que yo no lo estamaré. Yo quiero al partido. Yo, después de ser regidor, seguiré siendo un ciudadano. Yo vivo en Mazatlán. Mis hijos vivirán en Mazatlán y quiero lo mejor para Mazatlán. Entonces, las fracturas, a veces a los que dañan, son a los ciudadanos y al municipio. Porque a los políticos, habrá políticos que fracturas o no fracturas, no les pasa nada. Él es el presidente. Bueno, en el 1 de enero del 2017, los ciudadanos lo juzgarán. Insisto, el 7 de junio, yo no me puedo hacer el ciego ni el sordo. También hubo voto de castigo. Nosotros que anduvimos en la campaña, mucha gente nos dijo que nos faltaba mucho como gobierno. La gente está esperando un buen drenaje. La gente está esperando más obras. La gente está esperando más apoyo al deporte. A pesar de que le dimos casi 25 millones de presupuesto. Entonces, el ciudadano es el que te va diciendo. Gracias. Gracias.